Saque largo de Mora, recepta la pelota en campo propio, Domínguez, de cabeza, devolución en la mitad de la cancha, Fresotti, do de pecho, Flavio Caicedo, corta la jugada, Nieto, ya está, sobre la pelota, Penilla, paré con descarga, Nieto, coloca la pelota donde la imaginación se propone, antes le saca túnel a Jerry León, la primera del partido, Nieto, crea su espacio para recibir libre, obliga a la marca a tomar el tranví equivocado, intercambia disparos con Penilla, Nieto, acelera su intuición, se hamaca por dentro, el asombro lo acompaña, exposición de ingenio y clase, guía la pelota hacia las piolas, se corta en diagonal en una ráfaga, donde hace tres cambios de ritmo en una sola jugada, dejando rivales sembrados, la mejor acción colectiva de Barcelona en el partido, Flavio, Nieto, Penilla, Nieto, entre los centrales, Morante, observa, León no puede detener, Nieto conoce la esencia del juego simple y va hacia la jugada de gol, tomando atajos, sustrae, esconde el instrumento Fresotti desde la banda, desmarca en función de la pelota, ruptura sobre el medio, Cobelli esperaba sacar el sub de fantasía, Rubelo Yola, utilizando posesión para simplificar con este disparo hacia el ángulo más largo de vanguera, guantazo del portero, López, cortita, gobea, tiro a puerta, la pelota, se fue por arriba, pelota pica de Guelaria para Luis Caicedo, era un tiro despiadado, pisando fuerte, dejando marca, el portero se aviva, se la tiró a su palo, a la altura del hombro, Fresotti, de conceptos claros para jugar, flexible para posicionarse, remate de rastrón con veneno, Fresotti se aprovecha justo cuando la última línea del Canario achicaba cerca de la mitad de la cancha, activando la presión para la recuperación de la pelota, Fresotti, para apuntalar la banda, ingresa Nazareno sobre la zurda, se va, Penilla, gobea, López, tapa vanguera abajo, Perlaza desvía, cae López, se pidió penal, López, sigue la jugada, Checa marca a López en el uno por uno, cae López, no hay falta, la vemos otra vez, López, vanguera, Perlaza, Checa, López, hay contacto, pero no hay falta, Saritama a la cancha, se despide del partido, Mota, el técnico pide, todos en el área, peina la pelota, Elvis Bone, el jugador del partido, el nombre propio, vanguera, detiene, Elvis Bone, gran lector de jugadas, intérprete del sistema de su cuadro, Barcelona ganó la figura, vanguera, fútbol feo, resultado lindo para Isquia.